Le compraste a tu madre un microondas y para hacer una máquina que le da, pero la cosa que no se sabe de ti es que eres humanitas, en la tal decoración. Sí, lo que no se sabe de ti, soy dentro de la lucha contra el jefe de Otego, porque soy humanita, pero soy humanoso, es decir, que no puedo hacer cualquier tipo de ayuda, o cualquier tipo de coraje, pero no te garantizo que no te rompan tres palos o tres palos o tres palos o tres palos, porque se me ha caído la máquina cargadora cuando me está en suelo. Pero soy humanitas y dentro de mis contradicciones, una de ellas a la lesión a los dos. ¿Es cierto bonito de que los parlamentarios trabajan poco? Por eso, tú que hay que ir a mi forma de gestión, para intentar evitar esta pregunta. Cuando preguntamos a Mirados Loro de Acción Paraneses por su futuro político, cito una canción, la de Pasito a Pasito. Si te pregunto por un futuro político, ¿cuál es tu canción? Yo tengo dos enredos músicos y yo soy de la jornada de los abogados, porque no tengo ni gusto político ni gusto musical, pero yo lo que tengo claro es que en mi política vine de convocación precisamente por identificar determinados valores con la necesidad de llevarlos a la sociedad, a pelear con ellos, para el conjunto de la ciudadanía. Tengo el privilegio y el orgullo de poder trabajar por hacer posible lo que creo, por hacer posible los valores, tener los valores en los que creo, y sin ninguna duda estaré con el primero donde confíe, si tú me dices, ven, para la canción que me había dicho a Mirados Loro de Acción Paraneses, en lo que creo los líderes políticos, en lo que creo. A día de hoy, el líder político en el que más creo, posiblemente no solo de España, sino de lo que es el señor Mirados Loro de Acción Paraneses, es el único líder político que realmente creo. Por lo tanto, estaré donde él quiera que yo esté, en tanto en cuanto él haga lo que sigue, siga haciendo lo que está haciendo, que es cambiar las cosas de raíz, cambiar las cosas de raíz, dándonos un futuro y una competitiva mejor. Bueno, ya que citas a Álvaro Urbano y al presidente, para terminar y siguiendo con el centro político, si pudiera ser alcalde de Estadona, pues no hay que hacerse a la mesa, que decir yo. Bueno, pues, por lo tanto, dice que ya no hay nada que le ponga más orgullo que ser alcalde del lugar en el que existe, pero yo tengo un problema, y es que mi hermano se ha dado 80% de los votos, y no lo voy a reformar. ¡Gracias!